¿Qué es el manejo del dolor postoperatorio? Que produzca controversia. Por tener, especialmente en los pacientes en lesiones a nivel de cráneo, tener nosotros tantos temores, también se habían hecho muy pocos estudios en ciertos periodos, se hacía más que todo registro de casos, de experiencias. Hay pocos reportes en el momento basados en la evidencia. Además de eso, muy mal valorado el dolor posoperatorio en este tipo de pacientes por considerar que el cerebro no duele, la cabeza sí, por considerar que hay límites, que tenemos límites para manejar el dolor posoperatorio en una craniotomía, porque cuando se hacen los estudios son muy diferentes los diseños metodológicos, son muy diferentes las dosis. Pero se han logrado ciertos consensos. En el dolor a nivel de cirugías de columna, pues es más conocido, más valorado, porque el paciente, uno de los principales motivos de consulta es que tiene dolor, muchas veces discapacitante, muchas veces requiere muchos medicamentos, muchas veces asociado a depresión, síntomas asociados y alteraciones en su vida laboral y personal. Tradicionalmente, se manejaba el dolor de acuerdo a experiencias como dije previamente y poco a poco se han ido haciendo estudios que han ido cambiando el manejo del dolor posoperatorio, que le han ido sumando cosas. Por ejemplo, tradicionalmente se hablaba de que el dolor posoperatorio en craniotomía era leve. Sucede que el 80% de los pacientes en los estudios en los cuales se hizo en centros con gran atención de pacientes neuroquirúrgicos, dolor moderado y severo, eran 80% de los pacientes. Y eran mal manejados, no eran vigilados, no se hacía valoración posoperatoria hasta 48 horas después, no se registraba. Posteriormente vemos que a pesar de que hay temor con los opioides, se usaba por ejemplo en Gran Bretaña codina intramuscular. La codina intramuscular es una prodroga de la morfina que tiene efectos variables entre diferentes personas, pero eso sí, la morfina no se usaba. Se habló después del uso de los aines, de los problemas en la agregación precarietaria, los riesgos de sangrado en el periodo posoperatorio y más cuando tenemos un paciente sometido a neurismas, malformaciones vasculares, tumores sangrandes. El uso de la PCA específicamente estudios con morfina y esta técnica, la infiltración del cuero cabelludo con bupivacaina está descrita desde 1910, 1912, pero ha tomado más interés o se ha rescatado de esto de más o menos 10, 15, 20 años para atrás. Como dije previamente, la craniotomía duele, el cerebro no duele, pero hasta el 80% de los pacientes que son estudiados en centros de manejo de pacientes neuroquirúrgicos presentan dolor de moderado a severo, esos dos. 50% de los casos se describía como mal manejado y cuando se analizó por qué se mal manejaba, los anestesiólogos contestaban, el cerebro no duele. Sí, eso es verdad, el cerebro no duele. Hay estudios que asocian ciertos tumores, ciertas lesiones con mayor incidencia de dolor posoperatorio. Hay unos que dicen que sinceramente no hay diferencia entre supratentoriales e infratentoriales, pero los que logran hacer diferencias encuentran que bajo un paciente, en un posoperatorio una recepción de neurinoma de lo acústico tiene más incidencia de dolor posoperatorio que un paciente con un tumor supratentorial. Tanto es así que hasta el 22% de estos pacientes durante las primeras 8 horas del posoperatorio tienen un dolor de intensidad severa que no permite que ese paciente colabore, que hace que ese paciente se agite y en un paciente de una fosa posterior agitado, con dolor, gritando, manejándolo con opioides, vomita, el resto de la historia ya no las conocemos. Muchas veces es muy difícil hacer el balance del manejo del dolor posoperatorio, porque nosotros si nos bajamos en una sola cosa vamos a tener los efectos secundarios de la otra. Y aunque el manejo del dolor no es una medida neuroprotectora, el evitar el dolor sí la es, porque nosotros evitamos efectos deleterios, evitamos alteraciones en el examen neurológico, evitamos que el paciente tenga dolor, hipertensión. Si nosotros usamos opioides podemos tener sobresedación, alteración del examen neurológico, retención de CO2, aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraniana en un cerebro que no va a tolerar tan fácilmente esto, náuseas y vómitos. El aumento de la posibilidad de los sangrados está descrito en los Sainez. Si nosotros tenemos un paciente que por su trastorno neurológico tiene incapacidad para comunicarse, manifestar dolor, y lo vemos que de pronto está agresivo, que no colabora, que se quita las cosas, no le vamos a manejar el dolor, y va a seguir agitado, puede tener hipertensión, vómitos y hemorragia, nada más por mal manejo del dolor, aumento de la presión intracraniana. Esta es una pintura de la señora Frida Kahlo. La señora Frida Kahlo tuvo un accidente en el cual fue aplastada y durante todo ese periodo tuvo 32 cirugías. Entre esas tuvo lesiones en la columna. Ella tuvo la capacidad que muy pocos pacientes con dolor tienen, de poder trabajar a pesar de esa discapacidad, de expresar su dolor, porque uno ve esta pintura y dice, bueno, tiene todos los clavos en todas partes del cuerpo, que no le dolía a la señora. Ella es de las pocas que tuvo esa capacidad, pero en general los pacientes de columna, ¿qué le sucede? Los pacientes de columna tienen un dolor que no es muy fácil de tratar, tienen un dolor que los incapacita, que los limita a trabajar, de pronto tienen una familia a la que mantener, comienzan a sumarle cosas, de pronto a veces vienen de un postoperatorio de una cirugía ya previa de columna con un síndrome de espina fallida. ¿Y qué podemos encontrar? Un paciente deprimido, un paciente que no nos va a colaborar de pronto con el manejo del dolor. Estos tipos de pacientes aumentan los costos en atención médica, aumentan las dificultades para atenderlos. Y mucho se ha hablado del dolor crónico postoperatorio en pacientes no neuroquirúrgicos más que todo, herniorrafia, cirugía de mama, histerectomía. Los criterios generales son dolor que se desarrolla después de un procedimiento quirúrgico, duración mínima de dos meses y otras causas se han excluido. Pero, aquellos pacientes que se hacen un inadecuado manejo del dolor, tanto en cirugía de columna como en craniotomía, independiente de factores asociados a la cirugía, pueden presentar dolor crónico postoperatorio. Ya está descrito por la Sociedad Internacional del Estudio de Dolor, un dolor crónico postoperatorio, una cefalea. Está dividida en cuatro grados. El paciente puede referir simplemente a una cefalea muy parecida a la tensional, cercana a la zona quirúrgica, no todos los días cefalea, pero también puede relacionarse con una cefalea crónica diaria muy parecida a la migraña. De estos, el neurinoma alacústico también tiene mayor incidencia de posibilidad de dolor crónico postoperatorio versus los tumores supratentoriales. Como dije, ya hay unos criterios específicos para la cefalea en dolor crónico postoperatorio. Por tanto, el cuento no es solo las primeras 48 o 72 horas, sino 6, 8 hasta 12 meses después la presencia de cefalea en un paciente que consultó porque tenía una cefalea, se le aumentó la presión intracraniana, le comenzaron a manejar, intra hospitalario, el manito olillado, doctor, no tengo dolor de cabeza, lo operan, señor dolor, y a los meses son más dolor. Doctor, habla mal del anestesiólogo. Él se acuerda, no es que me quedó un dolor de cabeza. ¿Qué tanto duele otra vez? Intenso, perdonen que sea de pronto tan incisiva en esto, pero toca hacerlo. ¿Y por qué duele? La cabeza está ricamente inervada, tenemos el nervio trigémino que tiene tres ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. De estas tres, el oftálmico y el maxilar, hacen parte de la inervación de todas esas zonas que nosotros estamos teniendo en la craniotomía, en las cuales estamos distendiendo músculos, estamos abriendo hueso. Y la zona posterior del cuero cabelludo está inervada por C2 y C3. Esta es la inervación que nosotros encontramos en una cabeza. No hay zona donde no haya una buena inervación sensitiva. Aunque esta inervación que vemos aquí es lo que nos permite después manejar adecuadamente el dolor. ¿Cuál es la estrategia más adecuada? Para cualquier dolor posoperatorio, para cualquier técnica anestesia, actualmente nosotros los anestesiólogos para casi todos somos multimodales. Anestesia multimodal, neuromonitorio multimodal, la analgesia también es multimodal. Tenemos varias alternativas, muchísimas. Algunas sirven mucho, algunas no tanto, pero son coadyuvantes. Otras está comprobado que no se deben usar. Estas son las ventajas que ya nosotros todos conocemos en la analgesia multimodal. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el paciente de cirugía de columna, él de pronto quiere colaborar en su manejo, quiere que su médico esté pendiente de él. Y eso disminuye sus síntomas de depresión, de ansiedad. Y el paciente neurológico también quiere que lo escuchen, que le escuchen su dolor. Estos dos dolores son supremamente diferentes en su fisiopatología. Tienen diferentes manejos, diferentes evidencias de acuerdo al tipo de dolor. En las craniotomías, nosotros vemos frecuentemente que se infiltra la herida. Es una práctica frecuente que lo que más hace es disminuir las respuestas inadecuadas en la presión frecuencia cardíaca que nos pueden alterar desde el inicio de la cirugía la presión intracraniana y producir resultados insatisfactorios. Pero para manejo de dolor postoperatorio esto no sirve. No disminuye, disminuye de pronto los requerimientos de morfina en algunos estudios que se han hecho. Pero cuando comparan los valores de escala numérica análoga de los pacientes que se les infiltró la herida versus los que no, da lo mismo. Dentro de las primeras 2, 4, 6, 8, o sea, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Igual hay que infiltrar los pines, igual hay que infiltrar la herida quirúrgica. Los opioides son piedra angular del manejo del dolor postoperatorio moderado y severo. Pero en estos casos, ¿qué tenemos? Pacientes con depresión que no tenemos que someter a depresión respiratoria, a retención de CO2 al momento del flujo sanguíneo cerebral. Mucha gente usa meperidina para varios procedimientos, pero su metabolito, que es la normeperidina, está asociada a aprehensión, convulsiones, delirio. Entonces, cuando el paciente está bajo un tratamiento y se le administra meperidina, ¿cómo diferenciamos qué hizo la meperidina de lo que no hizo? La PSA, si el paciente no tiene capacidad de comunicarse, de entenderse o de nosotros entenderlos, es muy difícil de manejar. Y las dosis e intervalos en pacientes de craniotomía no están descritas. En pacientes de columna sí está muy bien descrito y los pacientes les da satisfacción poder ser parte del manejo del dolor. El uso del tramadol. El tramadol es menos potente que la morfina, produce más náuseas y vómitos postoperatorios. Además de eso, si un paciente está tomando carbamazepina, se reduce hasta el 50% la eficacia analgésica del tramadol sin la reducción de los efectos secundarios. Las sadonistas alfa-2 adrenérgicos han tomado cada vez más interés. Vemos que inicialmente se hablaba de sedación, pero tienen propiedades a nivel de analgesia. Antes de finalizar un procedimiento, disminuyen los requerimientos de morfina. Hay estudios sobre un efecto como analgésico preventivo potencial y también el trabajo con los cuales se usa para analgesia de transición, la resección de tumores, craniotomía en pacientes despiertos, tiene muy buena ayuda. Los AINES los conocemos bastantes. Inhibición central de la ciclooxigenasa, que nos ayuda mucho con la analgesia y especialmente la central, pero tiene efectos a nivel gástrico, a nivel renal y a nivel de la agregación plaquetaria. Estos efectos en un paciente de una craniotomía son bastante difíciles de manejar, son prevenibles. Se desarrollaron los inhibidores COX-2, menos efectos. Se habla de efectos cardiovasculares en la osteogénesis y en la osteogénesis, pero con tiempos prolongados de uso. De todos modos, no tenemos las suficientes presentaciones intravenosas de estos. De todos modos, falta esto de tener unos estándares, unos ponen una dosis, los otros ponen así sucesivamente, hay cantidades. Para acetamol intravenoso, acetaminofén, nos evita los problemas gástricos, nos evita los problemas renales, nos evita los problemas de la agregación plaquetaria. Está disponible en Colombia. Se usa como medida complementaria, no sola. La dosis es 30 miligramos por kilo, una hora antes de cirugía y cada seis horas. Los bloqueos del cuero cabelludo, que son descritos hace mucho tiempo, pero se han ido cada vez usando más y nos ayudó mucho en la necesidad de craniotomía en paciente despierto, la cirugía funcional para que se tomara cada vez más interés en ellos. Muchos hacen una inyección a nivel subcutáneo, así en forma circular, como bloqueo de cuero cabelludo. Está descrita, pero no tiene la misma efectividad que irnos nervio por nervio, zona y nerva, además de que con esto podríamos tener unos volúmenes mucho más altos que de todos modos pueden tener efectos sistémicos. Entonces, del nervio frontal tenemos nervio supraorbitario y supraorbitario, que es este de acá, y supratroclear. Para eso, primero localizar la escotadura supraorbitaria, subirse un centímetro, infiltrar perpendicular a la piel. En la misma dirección nos vamos hacia línea media un centímetro, infiltramos supratroclear con una sola punción. Aurículo temporal, nos vamos, localizamos el trago del paciente, nos vamos un centímetro hacia adelante, cuidado también con la arteria, con la articulación temporomandibular, porque después el paciente se despierta sin dolor, pero entonces parece que hubiera tenido una parálisis facial periférica. Perpendicular a la piel, administramos ahí. Sigomático temporal, nosotros trazamos una línea imaginaria entre el supraorbitario y el aurículo temporal y hacemos una infiltración en esta zona, máximo 5 centímetros, las otras de 1,5 a 2 centímetros. Occipital es menor y mayor, localicemos apófisis mastoides, localicemos prominencia occipital. Podemos hacer, podemos administrar el anestésico en esta línea, aunque hay otros que describen para cirugía de fosa posterior, localizar apófisis mastoides, hacer la misma línea imaginaria, pero irse 2,5 centímetros para infiltrar el occipital menor y después en la prominencia occipital mayor, eso es en cirugía de fosa posterior. Cuando uno revisa los bloqueos de cuero cabelludo, de pronto los trabajos son pequeños, pero hay tantos que se logró hacer una revisión sistemática, buscando los más adecuados, revisando toda la evidencia que se tenía, cuáles eran los resultados del paciente, tanto a corto como a largo plazo y que nos encontramos, menor incidencia de dolor postoperatorio estadísticamente significativa, dependiente de la dosis, pero puede ser hasta 48 horas, con medidas coadyuvantes, pero mucho menos que no administrarlos o que nada más infiltrarle la herida. Disminución del dolor crónico postoperatorio, bastante considerable. En cirugía de columna, está el manejo multimodal del dolor, ver que está tomando el paciente. Los opioides con PCA, como dije previamente, permiten que el paciente esté atento, que colabore en el manejo del dolor. El uso de AINES aquí, si está permitido, obviamente que siempre tener precauciones con los efectos secundarios, tampoco es coger al paciente AINES, 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 AINES. Acetaminofén, la pregabalina, se ha visto mucho para el dolor crónico, pero también para disminuir los requerimientos. Y la anestesia regional, que tiene también estudios muy diversos. Hay unos que hablan de administración de una dosis única intratecal de opioides, catéteres epidurales, con morfina, con locales, en infusión continua. En cuanto a los gabapentoides, tenemos que disminuyen la hiperexcitabilidad neuronal. Tenemos dos en el mercado, gabapentina y pregabalina, pero la pregabalina no se le altera su absorción intestinal con el incremento de la dosis, por lo cual es más predecible. En el 2010, Cochrane publicó esta revisión y concluye en el momento, no había tantos estudios de pregabalina, en general los pacientes eran muy diferentes, que histerectomía, que esto, muy muy diferentes. Pero en general, menores puntajes de dolor, menor consumo de opioides, tiene como efectos secundarios, sedación, sonolencia, ataxia, fatiga y vértigo, pero son dependientes de la dosis. Después de la salida de esto, se han ido publicando más en pregabalina, cirugía de columna. Aunque previamente, en el 2005, se hizo un estudio de pregabalina, cuál era la dosis óptima para administrar pregabalina, para disminuir los requerimientos de opioides sin mayores efectos secundarios. Se hicieron cantidad de dosis y la que se encontró como óptima fue 300 miligramos, vía oral, una hora antes de la cirugía y después 150 cada 12 por 48 horas. Posteriormente sale a esto, en la revista de anestesia neurociriológica, un estudio con pregabalina con esta misma dosis, prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado, con 60 pacientes, a los cuales se le sometió a la minectomía lumbar descompresiva con fusión espinal, en un periodo de un año, y se valoró también la calidad de vida. ¿Qué se encontró? Diferencias estadísticamente significativas hasta las 8 horas en los puntajes de la escala numérica análoga en valoración del dolor. Estos son los pacientes que se les aplicó pregabalina y estos son los del grupo placebo. Todos estos tenían PCA de morfina. En ningún momento se les dejó administrar tratamiento. Fuera de eso, los pacientes, en el momento que hacían movilizaciones, también tenían menos puntajes de dolor. El consumo de morfina, aquí es evidente que se hizo más en el grupo placebo, estadísticamente significativa. La calidad de vida no se encontró diferencias estadísticamente significativas mayores, sino en el periodo de tres meses después de la cirugía. Y parte de esa valoración de la calidad de vida tenía un ítem que se llama dolor. En cuanto a los efectos secundarios, los que solo recibían la PCA tenían más incidencia de náusea y vómito y sedación. Y a pesar de que la pregabalina está asociada con sedación, tiene menos incidencia, aunque no es estadísticamente significativa. Es decir, no la empeora. Entonces, ¿en esto qué tenemos que hacer? Manejo multimodal. Pensar en las PCA, que nos permiten calcular una dosis más individualizada al paciente, en la cual él permita, él tenga la posibilidad de administrarse en el momento que sienta dolor, el uso de AINES, siempre tener cuidado. Acetaminofén. En cirugía de escoliosis, se han hecho varios estudios porque estos pacientes tienen un dolor que es severo y en varios niveles. Además de eso, muchas veces están asociados con unas contracciones o espasmos supremamente dolorosos que pueden durar hasta 10 minutos. Entonces, se ha estudiado la dosis única de morfina de 100 microgramos en los adultos como efectiva para manejo de dolor, disminución de requerimientos en PCA. El uso de catéteres peridurales, aunque en este caso, además de ser de infusión continua, la mayoría de trabajos nos hablan de necesidad de dos catéteres peridurales para poder manejar esto. Estos catéteres se colocan al finalizar la cirugía. Ahí tiene que ayudar el cirujano. Ahora, todas estas técnicas regionales tienen disminución como tal de los requerimientos, tienen mejores puntajes de valor con respecto a la analgesia intravenosa. Sí hay variabilidad en los estudios, pero podríamos llegar a pensar que para allá estamos tendiendo a manejar a esos pacientes. Las conclusiones, no subestimamos el dolor en ningún momento. El manejo del dolor agudo posoperatorio nos disminuye la incidencia de dolor crónico posoperatorio en ambos pacientes. Tenemos que evaluar el riesgo y el beneficio de cada medicamento o técnica que estamos administrando. No nos casemos con una sola, multimodal, individualizado al paciente. Muy buen nivel de evidencia en anestesia regional en craniotomía, la PCA en columna, y posiblemente la anestesia regional en columna nos va a dar resultados más que nos dirán qué dosis, bajo qué manera es más efectivo. Bueno, muchas personas de pronto a uno le tiene que agradecer en la vida lo que le inspiran o lo que le dan más allá de los quirófanos. Yo agradezco al que me inspiró a estudiar medicina, al que me inspiró a estudiar anestesia, al que me inspiró a estudiar neuroanestesia que está aquí y otro que viene ahorita, y a uno de mis profes que me enseñó neuroanestesia bastante. Desgraciadamente falleció hace poco, pero la trascendencia de su conocimiento iba más allá de los quirófanos y más allá de experiencias académicas. Muchas gracias. 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 Gracias.